¿Qué te pasa amiga? ¿Por qué estás sola? Porque yo soy una mujer solitaria Amiga, no estás sola, aquí estamos tus compañeros ¡Ilusión Zuletaña! Desde los estudios de M.Y. ¡Beto a las producciones Machisto y Amberla! ¡Beto a las producciones Machisto y Amberla! ¡Beto a las producciones Machisto y Amberla! Yo siempre paso solita, solita Yo no tengo a nadie, a nadie No tengo nadie que lloré, que lloré, no tengo nadie que sufra, que sufra No tengo nadie que lloré, que lloré, no tengo nadie que sufra, que sufra Con aquí la calidad, quien te canta, ilusión zuleteña, aliapa viviente, en Zuleta, en Urquiquí, en Familia Díaz Uy, 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 uy Toda la culpa la tiene, la tiene, esta maldita cerveza, cerveza Toda la culpa la tiene, la tiene, esta maldita cerveza, cerveza Y Lucía Zuleteña, junto a mis compañeros, Luis Chávez en el acordeón Tarra, Corjita Díaz, Segunda Sánchez, Luis Galiegos, Nacho Huiriza, William Chávez, en las bases, Oriolita Cartagena Y respiramos así Como yo soy solitaria, solitaria, solo vivo en la cantina, en la cantina Como yo soy solitaria, solitaria, solo vivo en la cantina, en la cantina Por la parte de mi cariño, mi cariño, yo siempre paso, borracha, borracha Por la parte de mi cariño, mi cariño, yo siempre paso, borracha, borracha Para que la gente es de mi Cielo, me anima para que más ganas, tengas ganas Para que la gente es de mi Cielo, me anima para que más ganas, tengas ganas Aunque pase en la cantina, en la cantina, con mis patatas, tomando, tomando Aunque pase en la cantina, en la cantina, con mis patatas, tomando, tomando Para contención es su de Peña, de Rosita Banan allá en Mercado Amazonas Que lo mire y que lo goce Para que la cantina, en la cantina, con mis patatas, tomando Para que la cantina, en la cantina, con mis patatas, tomando Aunque pase en la cantina, en la cantina, con mis patatas, tomando, tomando El grupo Ilusión Zuleteña, para el Ecuador y el mundo entero ¡Así! ¡Suscríbete! Desde los estudios de M.Y. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!